Bueno, Álvaro Antonantón no puede estar con nosotros, nos transmite sus disculpas, pero sí que ha querido, de cierto modo, estar presente a través de un vídeo que a continuación vamos a emitir. Bueno, la comunicación, la ponencia de Álvaro Antonantón como co-director del proyecto junto a la profesora Sara Barquero lleva por título el proyecto Legal Design Thinking and Legal Visualization Towards an Understandable EU Law. Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Antonantón, soy uno de los coordinadores del proyecto Jamonet Legal Design Thinking and Legal Visualizations Towards an Understandable EU Law que hemos venido desarrollando en los últimos años en la Universidad Cardenal Herrera CEU y que ha sido financiado por la Comisión Europea dentro de los programas Jamonet Projects. Es un proyecto con el que tratamos de integrar, desde un punto de vista teórico y práctico, la metodología Legal Design en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico, formándonos tanto profesores como, una vez formados, nosotros nuestros alumnos. Es un proyecto que integra a profesores de la Facultad de Derecho, Empresa, Ciencias Políticas, Facultad de Humanidades, Escuela de Enseñanzas Técnicas, profesores que hemos venido formándonos, como he dicho, y trabajando de forma conjunta en esta metodología. En esta primera presentación, por lo tanto, la idea es presentarles lo que hemos venido realizando, las fases de este proyecto y lo que pretendemos en un futuro. Dentro de este proyecto, como he comentado, nuestro objetivo es el de integrar las técnicas de Legal Design Thinking para facilitar la comprensión y acceso al derecho. Es decir, un enfoque tanto desde arriba, desde el profesor hasta nuestro alumno, con el objetivo último de impulsar un Legal Design Lab en nuestra universidad, en la Universidad Cardenal Herrera CEU. En una primera etapa, lo que hemos tratado es, como he dicho, de formarnos y de formar a nuestros alumnos. En una primera fase, los profesores que hemos formado parte del proyecto, hemos desarrollado un marco teórico para su posterior aplicación. Previamente, hemos recibido formación, preparación en esta metodología que para muchos de nosotros resultaba algo novedoso. Una vez formados nosotros, ha sido el turno de nuestros alumnos. En la fase 2, hemos tratado de, a través de cursos, talleres y seminarios, plasmar esta metodología, transmitir esta metodología, formar en esta metodología a nuestros alumnos de segundo y tercer grado de Derecho. Una vez desarrollada esta formación desde un punto de vista más teórico, lo que hemos tratado es de aplicar esta metodología a casos reales implicados en nuestro alumnado, desde, una vez más, segundo y tercer curso de grado de Derecho. La cuarta fase de nuestro proyecto ha consistido en una difusión de los resultados, a través de este Congreso Internacional, a través de una publicación de una obra colectiva que se publicará en abierto, tanto en inglés como en castellano, así como en la participación en congresos de innovación y diversas publicaciones por miembros del equipo de trabajo. Todos los resultados de este proyecto, también tenemos la voluntad de que sean publicados y que sean colgados en acceso abierto a través de nuestra web institucional. En esa primera fase que comentábamos, preparación del marco teórico y diseño de casos por parte de los profesores, hemos recibido cursos de Design Thinking y su adaptación al ámbito jurídico. Hemos recibido talleres prácticos sobre estas metodologías para poder integrarlas en nuestras asignaturas y desarrollar, como hemos dicho, un marco teórico desde distintos puntos de vista del Derecho. Formando, una vez formado a nosotros, decíamos, llegaba el turno de formar a los alumnos primero en lo que sería la metodología, la filosofía Design Thinking, pensando ideas desde el usuario, teniendo en cuenta los principios del Human Center, para posteriormente aplicar estos conocimientos al ámbito concreto del Derecho. Les hemos impartido cursos de Design Thinking de la metodología aplicada en general y aplicada al Derecho. Hemos realizado talleres de generación de ideas de forma colectiva para que adquieran esta metodología de ser capaces de generar ideas de forma colectiva a través del usuario con Legal Design Sprints. Y hemos también desarrollado seminarios y talleres de diseño y prototipado, así como de cocreación. Una vez analizada esta metodología, desde un punto de vista general, lo hemos aterrizado al ámbito jurídico, diseñando casos reales en las asignaturas de segundo y tercero de Derecho que los alumnos han desarrollado mentorizados por los profesores del área y, en algunos casos, por expertos externos en esta metodología. Hemos aterrizado con casos reales, hemos realizado seminarios y talleres de diseño, prototipado y cocreación, incluso hemos realizado jornadas de exposición de estos resultados. La actividad, los resultados de esta metodología, pues incluyen distintas asignaturas, distintas disciplinas y también admiten distintos formatos, lo cual lo hace una metodología fácil de utilizar, ágil y que permite y facilita el trabajo en equipo y el trabajo en grupo. Desde formato en papel, como he podido ver, a formato digital o incluso, en algunos casos, como se verá a lo largo de esta jornada, desarrollando este proyecto a través de redes sociales como Instagram, a través de un proyecto en el que los alumnos de Derecho transmitían a través de técnicas de Design Thinking y conocimientos de la Unión Europea a alumnos de otras carreras de la universidad. Han participado distintas áreas del derecho, desde el derecho privado, público, con distintos talleres de prototipado y cocreación, pero también hemos abierto la experiencia con un carácter multidisciplinar a otras áreas, como puede ser la empresa o como puede ser la educación. Nuestros resultados, como decimos, van a ser difundidos, van a ser publicados, primero en una obra colectiva, en abierto, tanto en inglés como en castellano, crearemos un espacio web para la difusión de los resultados en abierto, hemos participado en congresos internacionales de innovación docente y hemos publicado en diversas obras colectivas y revistas también de innovación docente. Con esta metodología creemos que hemos conseguido integrar dentro de los estudios de Derecho nuevas metodologías para identificar y desarrollar soluciones y propuestas alternativas que resulten más atractivas y centradas en las necesidades de los usuarios, clientes, contribuyentes, administrados, dependiendo del ámbito del derecho del que hablemos. Hemos conseguido una mayor implicación de los alumnos en la materia a la que se aplica, en la que se ha aplicado esta metodología, al introducir contenidos más visuales y creativos. Consideramos que hemos conseguido una mayor motivación de los alumnos al presentar perspectivas novedosas en el ámbito del derecho. Creemos que hemos conseguido dotar a los alumnos de herramientas para diseñar soluciones a problemas complejos actuales. Creemos que este proyecto, a través de la creatividad, el diseño y la visualización, permitirá al alumno adquirir competencias que le facilitarán encontrar soluciones innovadoras aplicables a cualquier ámbito profesional del derecho. El proceso les va a permitir no solo innovar en las soluciones planteadas, sino también en el desarrollo del proceso. Pero como decíamos, nuestro objetivo va más allá. Nuestro objetivo es que todo este proyecto culmine con la creación de un CEAL, de un CEU Legal Design Lab que establezca estas metodologías en nuestra facultad de forma permanente, de forma estable. Queremos que este Legal Design Lab nos permita introducir esta disciplina en el ámbito jurídico de forma permanente, que nos permita disponer de técnicas para transmitir a nuestros alumnos formas de empatizar más con la realidad del cliente, para crear productos o servicios más entendibles y deseables por los clientes que van a tener un futuro. Creemos que con esta iniciativa van a poder adquirir nuestros alumnos conocimientos para trabajar en equipo y de forma colaborativa. Van a poder desarrollar ideas de manera colectiva desde la visión del usuario. Van a poder aprender de la cultura del fallo como una lección de aprendizaje. Creemos, en definitiva, que aplicar técnicas de Design Thinking en el ámbito del derecho pueden lograr mejores sistemas legales y servicios más satisfactorios para sus destinatarios, porque les van a permitir diseñar estrategias, nuevos servicios y mejores documentos legales, porque va a aportar a nuestros alumnos una visión sobre cómo desarrollar una idea mediante su uso y su aplicación en el ámbito jurídico. Y, en definitiva, porque les va a enseñar a poner al usuario como punto de partida. Y este Legal Design Live lo vamos a integrar dentro de algunos de los ejes estratégicos de nuestra universidad. Una universidad que forma parte de un grupo, lo cual nos ofrece también muchas ventajas en este tipo de iniciativas. Un grupo con cuatro universidades, diez colegios, cuatro institutos superiores de estudios profesionales que representan más de 40 alumnos en 11 ciudades españolas. Además, consideramos que puede formar parte de una parte fundamental de nuestro sistema de microcredenciales y de pathway de microcredenciales, sobre todo en materias de soft skill, competencias instrumentales y competencias de carácter profesional. Esta metodología también se puede integrar en otro de los patas fundamentales de nuestra universidad, como es la internacionalización, fundamentalmente a través de COILs o BIERS, donde intercambiemos experiencias con otras universidades socias en estos proyectos. Y, en definitiva, nos seguirá permitiendo contar en nuestra universidad con espacios avanzados de aprendizaje para la investigación y la docencia que se sumarán a otros, como nuestro Legal Tech Lab. En definitiva, un proyecto con trayectoria, con el que pretendemos ir más allá de lo que se ofrece actualmente en los estudios de Derecho y poder ofrecer a nuestros estudiantes una serie de competencias más allá de las tradicionales en el ámbito jurídico. Y esto será lo que ustedes también podrán ver a continuación en las distintas ponencias en las que los miembros del proyecto que han trabajado en los últimos años de forma colaborativa van a poder exponerles a ustedes algunos de los resultados obtenidos, algunos de los marcos teóricos desarrollados, y algún ejemplo concreto de lo que hemos podido vivir, practicar, desarrollar estos últimos años. Muchas gracias.